Hola Gabriela, bueno, las novedades para la región son que la autopista Rosario Córdoba en el kilómetro 373 se encuentra acortada. La gente que venga desde la ciudad misma de Córdoba deberá desviar por la ruta 178 hacia la ruta nacional número 9. Y aquellos que vengan desde las parejas o Amtron hacia Rosario deberán ir por la misma ruta nacional número 9, que hasta el momento ya está colapsada. Bueno Gabriela, vemos lo que nos decía esta mañana con respecto al tema del jefe de protección civil. Bien, nos encontramos en el kilómetro 363 de la autopista Rosario Córdoba con el jefe de defensa civil, Héctor Van Vanzenhoef. Héctor, bueno, ¿varios problemas en la autopista después del temporal? Sí, varios problemas después del temporal. La noche, la primera tarde, 8 y media, 9 de la noche, en la autopista, y observo a Hueco que se ve ahí y dio conocimiento a bomberos. El bombero me dio conocimiento a mí, yo me comuniqué con la policía de la comisaría segunda, el comisario Pereira envió rápidamente un móvil al lugar, le di también conocimiento a Cincovial. Y bueno, cuando nos constituimos acá en el lugar, al observar esto, no solamente se trataba del hueco en la banquina, sino que el agua había estado pasando por debajo y había socavado la autopista, y esto había generado un túnel, que es el que pasa aquí debajo de la autopista. Le di también conocimiento a Cañada, la intendenta, y ella envió también a la ingeniera Analia de Gasperi. Mi preocupación era el riesgo que había de que eso se hundiera rápidamente y generara un accidente. Bueno, la arquitecta compartió la preocupación que yo tenía, dado que es un túnel directamente que ha socavado el agua, y esto está en el aire, y si un vehículo de gran porte con peso pasa, es muy probable que se hunda. De hecho, ya una de las manos, que es la mano del lado de la banquina, donde se observa el hueco, está rajado. Así que bueno, me comuniqué con la gendarmería. De todas formas, un ingeniero de Cincovial venía hacia el lugar para evaluar esta situación también, pero bueno, estaba a bastante distancia de poder llegar rápidamente. Así que bueno, me comuniqué con la gendarmería, le planteé la situación de lo que observaba, y la preocupación de que podía generarse algún accidente si esto cedía. Así que le solicité un desvío en la 178 hacia Ruta 9. Si bien no era mi deseo desviar a lo nuevo, yo sé que se complica bastante la Ruta 9 en Cañada. De hecho, lo padecimos durante mucho tiempo, hasta que se estuvo realizada la autopista, por la gran cantidad de vehículos. Pero bueno, lamentablemente es para evitar un accidente. Así que va a estar cortado por lo menos, por lo que me decía la gente de Cincovial, durante el día de hoy van a empezar a hacer las obras de reparación. No sabemos bien hasta cuándo va a estar cortado, pero posiblemente si hacen todo completo, por lo menos más de una semana. Una semana cortada y por lo que vemos, va a haber operativos aquí para la gente que venga de Córdoba que solo pase por este pedazo, por la mano izquierda. En realidad va a estar todo cortado. Deben desviar desde... Vamos a ver qué evalúa el ingeniero de la empresa Cincovial. En principio está cortada a las dos manos porque el túnel abarca tanto el carril lento como el carril rápido. Así que por lo pronto están los dos carriles cortados. El desvío está en la 178, todo lo que viene de Córdoba hacia la 9 y posteriormente pueden retomar a la altura de la 91 o de Correa. Bueno, ¿y hasta el momento es del único problema, del único daño que tienen conocimiento? Hasta el momento sí. Bien, muchísimas gracias Héctor. No, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!